Hola, buenos días chicos y chicas. Bueno, lo prometido, hoy vamos a los pies, ¿vale? Empezamos calentando y haremos un poquito más complicadito hoy, ¿vale? Besito. Ponemos música. Para que lo veáis. Derecho. Talones. Combinado. Izquierdo. Izquierdo. Derecho. Derecho. Talón. Izquierdo. Izquierdo. Talón. Derecho. Vamos a complicarlo un poquito más. Derecho. Uno. Y dos. No lo que veáis. Izquierdo. Contrario. 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 Derecho. Contrario. Contrario. Izquierdo. Contrario. Contrario. Planta, tacón, tacón Planta, tacón, tacón Planta, tacón, tacón Subimos 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Subimos Seguimos Venga, atrevido Bueno, habéis visto Que el final es un poquito más complicado Bueno, poco a poco Os he ido complicando un poquito más ¿Vale? Si no llegáis no pasa nada Ya lo iréis practicando Y a ver si intentamos conseguirlo ¿Vale? Besito Espero que estéis todos bien Besito flamencos y flamencas Hasta la próxima